Artistas de Cali de tomar fotografías con los diálogos de Siloé Siloé Ciri TV para un notero, los diálogos de Siloé en esta tarde lluviosa, día lluvioso en la ciudad de Cali especialmente en Siloé vía número 328, los trabajos vienen aquí en la ciudad de Cali y aquí los diálogos de Siloé como el emblema de esta memoria histórica, memoria artística y cultural de Siloé que es como son los diálogos